Bueno, dos minutos, dos minutos de la grabación de lo que ocurrió en la discoteca Sutton. Son aprovechados por la defensa para intentar desmontar la versión de la presunta víctima. Algo que dijimos exactamente en este programa y que se ha hecho absolutamente realidad. Comentamos, bueno, la defensa lo que va a argumentar es que no existe todavía un razonamiento lógico por el que la chica va al lavabo. Vamos de momento con los datos que son estos. Dani Alves se aferra a las imágenes de la cámara de seguridad del reservado de la discoteca para defender su inocencia. Así lo expone el recurso que ha presentado su abogado. El documento pone en duda valorativa las informaciones recogidas en el auto de prisión y expone cronológicamente los hechos según la grabación. Se advierte la entrada de la denunciante, su prima y su amiga, y durante 20 largos minutos se observa a cinco personas de un modo lúdico y festivo, que dista mucho de ser el contexto y escenario de intimidación. A continuación, Alves se dirige al baño. Dos minutos más tarde lo hace la víctima y, según expone el documento, entra sin ser coaccionada por el futbolista. Tras estar hablando con sus dos amigas y un camarero, se dirige al lavabo y entra sin que Dani Alves le franquee el paso o le abra la puerta. Sin embargo, la víctima narró este momento ante la jueza como una auténtica escena de terror, algo que se contradice con la defensa de Alves tras el visionado de las imágenes. El recurso insiste en el ambiente distendido que se observa en el reservado, pues lo que ocurrió en el lavabo es la palabra de uno contra el otro. Añade también que Alves se contradijo en sus declaraciones para defender a su familia. Tras el recurso, las partes tendrán cinco días para presentar alegaciones. Tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima darán su opinión sobre si el futbolista puede salir de la cárcel con cargos. Será la audiencia de Barcelona la que tomará una decisión final. Bueno, pues hasta aquí lo que argumenta la defensa. La defensa, lo poquito que dice también del tema de llegar al fondo, porque era muy técnico el recurso, y aquí yo quiero decir, Alfonso, que somos una sección de tribunales, aparte de sucesos. Hacemos un horizonte judicial de lo que puede venir y, como dices tú, aventuramos que cuando llegue la hora de la defensa, la duda, o lo dice el abogado, que va a plantear, va a ser por qué o cómo fue esa entrada en ese lavabo. Lo que ocurrió dentro no lo sabemos y lo saben ellos dos, pero lo que se ve fuera así. Y sabemos que son dos minutos, como habéis escuchado en la información, que están ahí 20 minutos hablando de forma amistosa. Son cinco personas, se ven en ese reservado, están tomando una copa. También dice la balada de defensa que eso no coincidiría bien con las primeras manifestaciones de la denunciante, que dice que ahí ya intentó tocarla, que le cogió su mano y se la llevó al pene. Bueno, de la denunciante y de las amigas, porque las amigas también, una de ellas, habla de acoso. También de acoso, de que pasó allí. Él dice que eso es una noche de fiesta normal, según ese vídeo, lo dice este abogado que veis aquí, Cristóbal Martín, y que después es Alves el que se va al lavabo y esos dos minutos sí que serían claves. Si esto llega a juicio, que no hay antes un acuerdo, que ya lo veremos, si esto llega a juicio y la versión se mantiene de que eso fue una relación consentida, que es donde va a ir la defensa, que sí que hubo relación, pero sería consentida, entonces esos dos minutos son claves porque se ve como la denunciante para la defensa, digo, son claves, va ella dos minutos después y entra en ese lavabo. Pero coincide con lo que dijo Alves, que trascendió el primer día que él está sentado y le entra a la chica, que decíamos que la chica... Es verdad que la chica tampoco dice en ningún momento que vaya coaccionada, eso no lo dice. No, no lo dice. No lo dice. Pero como en la declaración no se dice nada, de ahí que nosotros, bueno, pues advirtiéramos, eso es lo que va a ser utilizado por la defensa. Y efectivamente, una semana después, pues ahí tenés las... Lo que no entendemos es por qué se ha tardado tanto en pedir la cámara de seguridad del reservado. Pues si las tenían ahí, yo creo que la jueza también tuvo que visionarla y también tuvo que hacerse un poco, ¿no? Martel le da a un... Martel, que ha recurrido ante la misma juez que dictó prisión y después estuvió a la audiencia, porque es previsible que esa jueza ahora no dicte la libertad, Martel le da un toque en el auto. Dice, esto se hizo muy rápido, Martel le da un toque a los mozos. Aquí hemos ido igual muy rápidos, hemos dado veracidad a la versión de la víctima, que sí que es, y esto lo hemos repetido aquí, lo que dice la víctima desde el primer momento, se mantiene ella y no hay cambios. En cambio, Alves, la tres versiones, ahí sí que... Ahora, ahora, bueno, trasciende que es para proteger su relación sentimental con su pareja. Claro, Alves dice... Pero durante tres veces la ha cambiado, ¿no? Sí, sí, que esa excusa también la diría yo, si me pillan con mi mujer y diría, no pasó nada, pero claro, yo he sido infiel. Por lo tanto, Alves tiene que reconocer que engañó a su mujer cuando fue ahí. Pero eso sería lo menos importante en este caso, porque lo que hay que determinar ahora, y será versión contra versión, aparte de las pruebas, que esto es muy difícil en los juicios de agresiones sexuales, lo que pasó dentro de ese lavabo, ahí no hay cámaras, y será versión contra versión. Y aquí los jueces, yo os digo que no es fácil, o los fiscales y las defensas, es intentar que demuestren que aquí ha habido violación, es, tendrán que fiarse de una de las dos versiones, con esas pruebas de erosiones, de que ya sabemos que hay restos biológicos, que hay semen, todo eso ya sabemos que ahí pasó algo. Bueno, ocurre que estamos hablando de dos hechos que no tienen por qué ir ligados. Es decir, puede que ella fuera al lavabo por iniciativa propia, pero también eso es perfectamente compatible con el hecho de que después se produjera una relación no consentida. Pero, ¿qué es lo que dice el lavabo de Alves? Es, si no le podemos dar credibilidad total a lo que ocurrió en el reservado, no tenemos por qué dársela a lo que ocurrió en el lavabo. Esto es lo que dice la defensa, que no quiere decir que tenga la razón, sino que lo está argumentando, que es lo que siempre hemos dicho en este programa. La defensa se va a basar en eso. Si en el vídeo se ve que no hay una presión ambiental, que no hay ahí groserías, que no pasa nada mientras se les ve y están fuera en el reservado, como dices muy bien Alfonso, el abogado dice, porque nos tenemos que creer, igual la chica ha tenido otra sensación cuando ha estado ahí dentro, o igual está adornando, lo dice así, yo lo digo entre comillas, somos mensajeros, lo que dice el abogado, igual está adornando su declaración y eso lo veremos. Y esto será, y la víctima ya lo sabe, y la defensa también, esto es duro, cuando denuncias evidentemente tienes que pasar por este trago, hay que sostener todo lo que has dicho y después en el juicio es cuando te hacen estas preguntas, que ahora ya le apunta Martell a la abogada de la acusación particular, por dónde van a ir los tiros, o sea que Martell no engaña tampoco, es muy buen abogado. Bueno, pero no descartemos que la presunta víctima también dé ahora explicaciones de por qué va dos minutos más tarde, es algo que valorábamos en este programa porque desconocíamos si formaba parte o no de las declaraciones, no había trascendido a los medios de comunicación, yo sigo sin leer el por qué ella va al lavabo, a lo mejor ahora sí, ahora sí explica y su explicación resulta absolutamente convincente, o no, pero hasta ahora no lo habíamos leído. Es como Alves ha ido cambiando la versión conforme le iban sacando pruebas, yo no hice nada, hombre, no hizo nada, hay semen, yo no sé qué, y al final el hombre va rectificando sobre la marcha, podría ser que la víctima ahora explicara que fue dos minutos después, ¿por qué? Pues que lo explique, y como has dicho muy bien antes tú, Alfonso, que lo has dejado muy claro, no tiene nada que ver que yo vaya voluntariamente al lavabo para que después me violen o no me violen, yo puedo ir al lavabo a darle un beso o a decirle qué guapo eres, Daniel Alves, y después me da la vuelta y me penetra vaginalmente, como dice ella, me obliga a hacerle una afrelación y además me pega a bufetadas y me dice, putita, putita, tú eres para mí. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay que atarlo todo porque, ojo, vamos de cuatro a doce años de cárcel que se está jugando Daniel Alves, poca broma, porque esto no es una multa, esto no es arreglarlo con dos millones de euros, sino que es un tema penal. Totalmente, el abogado de Daniel Alves lo que quiere es llegar a la versión contra versión, es decir, tu palabra contra la mía. Y ahí están... O estas imágenes contra lo que se ha comentado en un primer momento. Y como dice Angie, pasando el vídeo, en ese juicio veremos si usted, cuando dices a Alfonso, le preguntarán a la denunciante, y usted, ¿por qué no se fue? Y usted dice que aquí fue grosero, pues si aquí se ve que está hablando, si es que se confirma lo que dice que yo, aquí ya no os lo creemos ahora, esto está en un recurso de un auto contra un auto de prisión, lo que dice Martín Martínez, ha visionado siete horas de vídeo. ¿Puedo hacer una pregunta? En el caso de que el juez absuelva a Alves, ¿Alves tendría derecho a denunciar a su vez a la que le denunció justamente? Claro, sería una denuncia falsa y una denuncia falsa que lleva Víctor a parejada plena de prisión de entre dos o tres años. Es muy grave, una denuncia falsa es muy grave, y más en un caso como este. Entonces, todo eso estaría abierto, lo que pasa es que sí que la versión de la víctima, insistimos, aquí lo hemos dicho siempre, parece que se sostiene mucho en que ahí algo pasó. ¿Pero qué? ¿Y cómo? Es lo que tendrá que decir. Felicidad del juez. Será un tribunal, ¿no? ¿Cómo cambia el tema de tener un abogado? Digamos, cantidad. La cosa cambia de la primera abogada, que es la que se entregó en su despacho, lo decíamos ayer aquí, a las seis de la mañana, esto ha cambiado, esto es un giro de 370 grados. Ahora hay un penalista, ahora hay alguien que...